Vamos y vamos a hablar nuevamente del acribillado en Entre Ríos, porque vuelve la violencia al trópico cochabambino y en este momento hay un reporte de la Fiscalía. Escuchemos. La violencia sistemática que pudiera eventualmente estar viviendo, por lo cual el Ministerio Público está realizando la investigación correspondiente. De todas maneras, inicialmente la calificación jurídica que se le ha dado al caso, que es absolutamente provisional, es de homicidio-subsidio y no ha sido detenido. Doctora, ¿se le ha hecho ya el examen forense? ¿Se puede establecer signos de violencia? Precisamente acabamos de indicar que el certificado médico forense establece de manera clara que no existen signos de violencia, sino aquellos estrictamente relacionados con la sustancia que había ingerido esta persona. Doctora, en el caso del acribillado del trópico, ¿se sabía de que en algún momento uno de los familiares de la víctima había sido secuestrado por la banda de un amor? ¿Se ha podido establecer este extremo? Estamos relacionando el último hecho de muerte violenta en el trópico en Entre Ríos con otros casos que presuntamente pudieran ser conexos, como se ha indicado. Más en este momento nosotros no queremos hacer mayores precisiones porque ustedes entenderán que hay cinco personas que hubieran protagonizado este hecho en calidad de autores o partícipes del hecho, contra los cuales se están haciendo las indigaciones necesarias, por lo cual ese hecho todavía lo vamos a mantener en el trópico. ¿Esta víctima tendría vínculos con las anteriores dos personas acribilladas en el trópico? ¿Quiénes también se los acribillan dentro de un motorista? Entendemos que es evidente que existen datos que nos dan a entender no solo en sujetos que estuvieran vinculados en condición de víctimas o autores de derechos, sino también en la forma en la que se han ido ejecutando a las personas con el uso de armas de fuego, independientemente de que se encontraban en inmuebles o inclusive en vía pública. Por lo cual la Comisión de Fiscales va a trabajar esta investigación desde el fenómeno criminal de muertes violentas con uso de armas de fuego, relacionadas con otros hechos delictivos como es el secuestro y el narcotráfico. Doctora, en datos generales, en la anterior gestión, ¿cuántos casos hemos acabado? Chámos, la Fiscalía se refería a dos casos, el primero el acribillado en Entre Ríos, donde se ha activado ya el plan Z para poder aprender a estas cinco personas. Sin embargo, el caso continúa en investigación, pero también se ha hablado del primer feminicidio del año, que lamentablemente también fue registrado en Cochabamba. Se trata de una mujer de 42 años que fue asesinada por su pareja. ¡Curuce! ¡Ajusticia! ¡Pamiga! ¡Curuce! 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 ¿Están arrepentidos de lo que hizo? ¡Curuce! Primer caso de feminicidio del 2024 en Cochabamba. Deja a una madre desconsolada y un pequeño niño de cinco años en la orfandad. Mi tercera hija es. Pero lo único que quiero es que haga justicia. No puedo ponerle así. Que de justicia, que por favor no puedo hacer justicia con mi hija. Domingo me llamó, Domingo me ha dicho, mami, así me ha pegado. Hasta que ayer me llaman a la una de la tarde y me dicen que estaba muerta, botada. No era ama de casa, a él nomás le atendía, a él es muellero. Lo único que pido es que sea justa la policía o el juez o el fiscal, que me ayude a cerrarlo. Porque este no puede estar libre también, tanto como daño me lo va a hacer así a mí. Javier Centeno sería el autor, confeso, del primer caso de feminicidio del 2024 en Cochabamba. Quien falleció, Katherine, una mujer de 42 años, que deja en la orfandad a un pequeño niño de 5 años. De esta manera, Javier Centeno es trasladado a la cárcel, quien es el responsable de victimar a su expareja. Mira, te quiero contar algo, según el abogado, Javier había consumido alcohol puro con ella y no se acuerda nada de lo que pasó ese día. Había tenido una discusión previa con su esposa, con Cubina Ha indicado también que habían convivido como 5 años Ella le colaboraba en el taller, el señor es muellero Entonces al momento de los hechos, ese día habían consumido bebidas alcohol Alcohol, alcohol puro habían consumido Entonces él no recuerda bien el momento exacto de los hechos Y solamente recuerda que hubiera estado durmiendo en la plazuela de la calle Constantino en Quillacoyo Sin embargo, en esta declaración, él ha indicado que va a asumir su culpa Se va a someter a un procedimiento abreviado O sea, va a cumplir su condena de 30 años Él le ha firmado un acuerdo ya con el Ministerio Público Para someterse a un procedimiento abreviado Él le indica que está arrepentido y va a cumplir su condena Pero no es el último caso Se está investigando un segundo feminicidio también en Cochabamba Una mujer ha llegado envenenada a un hospital Desde un caso de una jovencita de 20 años de Tiquipaya Que ella al parecer habría terminado la relación con su pareja Solamente habría ido a pasar año nuevo Y en este año nuevo, pues ella al final ha desaparecido, ¿no? De la familia Y donde sabemos que la expareja la habría llevado al hospital Ha estado más de 24 horas en el hospital sin información hacia la madre, ¿no? Y al final termina de ser que ella termina perdiendo la vida Por supuestas sustancias, por tomar sustancias que acaben con la vida de ella, ¿no? Lo que llama la atención a la madre es que primero se le ha ocultado la información De que ella estaba en el hospital Que ella vivía con su hija Y su hija no, o sea, no presentaba signos de depresión Y trataba de acabar con la vida Y lo que más le llama la atención a la familia Es que al parecer ella tendría golpes en la cabeza Estamos esperando que se realice la...